Gente, solo voy a hacer esto por una razón Y es para recordarles que deben de activar la campanita del canal Ya que he notado que a muchísima gente no le han notificado los videos Así que la verdad te agradecería bastante si lo activas Cállate, no lo voy a hacer, no me voy a suscribir También te agradecería bastante si me dejaras un bonito y hermoso like La verdad, me apoyarías bastante con eso Comparte el video conchetumar Ahora sí gente, continuamos Hey yale gente, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a traer un video especialmente para esas personas Que nunca pudieron tener su Playstation 5 Si fuese el niño que siempre quiso la Playstation 5 Pero una vez que salió estuvo muy cara Y se la quisiste pedir a tus padres Pero una vez que se las pedías y te la quisieron regalar de Navidad Fuiste a abrir el regalo y te diste cuenta que dentro había un gran pepino O quizás solo me pasó a mí Y prácticamente lo que vamos a hacer es eso Vamos a simular que nos van a regalar una Playstation 5 Vamos a conectarla y vamos a probar Y vamos a ver que tal está todo Pero gente, hay algo que les quiero pedir Y es que quiero que vayan abajo Y quiero que revienten el botón de like Sí, quiero que sin alguien ese sexy botón Ve ahorita mismo Ve abajo Y nalguéate ese sexy botón Dale un Dale, dale Sin miedo Sin miedo al éxito Dale ese botón ¿Por qué? Porque mira Mira como el parita todo lagueado Apóyame con un buen like Eso la verdad me sirve bastante para que el video se recomiende Así que si vas y haces eso Pues solamente te quiero recordar que te quiero mucho Y vete al video completo Si no te Si no te Si No, pero fuera de bromas gente Si se me va a ir medio trabando el personaje Si me ven todo tieso de pronto Es porque mi computadora de plano Es que Es que miren, miren esto Es que de hecho gente Ni les estoy bromeando Miren Está alrededor de los 86 grados Mi CPU Está por explotar Ayúdame A explotar esta cosa Oh no Me quedé tieso Empezamos súper mal el video No puede ser Agarra Perra Oh no Ya no estoy bromeando En serio me está explotando el PC Una deuda con la sociedad más tarde Vale gente Ya estoy de vuelta Y es que no es broma Acabo de cerrar el programa Y acabo de cerrar todo Para que se enfriara Porque mi computadora de plano No estaba aguantando Así que Ahora si Tengo que inventarme un speedrun De este juego Así que vamos a intentar Avanzar y hacer lo más rápido posible Pero gente Antes de continuar con el video Hace rato me acordé Mientras estaba echándome Una batalla de beatbox Con mi aire acondicionado Que tenía que presentarles A Brave Brave es uno de los navegadores Más rápidos en la actualidad Incluso puede llegar a ser Tres veces más rápido Cualquier otro navegador Este navegador Tiene algo muy interesante Y es que puede llegar a ganar Recompensas Con simplemente usarlo Así es Tú puedes escoger La cantidad de anuncios Que quieres ver de vez en cuando Con el tiempo Para ganar Bats ¿Y qué es un bat? Bat es la criptomoneda Que tiene este navegador Cuenta con su propia criptomoneda La cual Puede llegar a intercambiarla Por recompensas Literalmente Te estoy diciendo Que existe un navegador Que aparte de ser muy seguro Puede llegar a ganar Muchísimas recompensas Por solo utilizarlo Con seguridad Me refiero a que Brave no vende tu información Así que siéntete libre De hacer búsquedas con él Y ver batallas De changos muy grosos Peleando Obviamente no busco eso Así que gente Los invito a que vayan a probar Brave Les voy a dejar el link De descarga En la descripción de este video Y también lo voy a dejar En un comentario fijado Así que ahora sí Sin nada más que decir Continuemos con el video Ok para entender este juego Prácticamente Empieza directamente Lo único que dice Es de que nos acaban De timbrar la puerta Y es de que nos acaban De traer la nueva Playstation 5 Y tenemos que aprovechar Que vamos a tener La noche sola Así que vamos a ir a la puerta Que supongo que va a ser esta Así que vamos a darle click Aquí está el regalo Y sepa la roña Quien lo trajo Y sepala Si quien vive aquí cerca Vivo en medio del desierto Pero no importa Somos una persona Totalmente normal Que nadie puede vivir En medio de la nada Y no le pase nada Vale voy a explorar un poquito Que es esto de aquí Hago la luz siquiera Y por donde No hay ni siquiera antenas Vale vamos a intentar Agarrar esta A ver La agarro Vale cuando estoy volteando Hacia la casa No me da el típico lagazo Que necesitas Necesito algo para abrirlo Estoy investigando un poquito El juego Y prácticamente no es broma Tenemos que intentar Abrir esta cosa Porque es una Playstation 5 Pero no importa Que no seamos cuidadosos Porque podemos hacerle Lo que queramos Miren Yo siento que me entregaron Una pizza En vez de la Playstation 5 Ah que puedo girar la caja Es verdad A ver lo voy a dejar así Busca algo para abrir la caja Eh bueno Me imagino que con eso No abro cajas No creo que una tostadora No es indicado Para abrir cajas Bueno aquí veo cuchillos Así que Oye ojo Ah vale aquí hay unas tijeras Espera un momento Tu quítate Perfecto Ostras Vale dice que tenemos que conectar la Playstation 5 Y obviamente pues tenemos que conectarla a la luz Y no se porque el cable esta bugueado al suelo Típico Pero bueno Ah son dos cables Vale donde esta una televisión Cuando se necesita Vale aquí esta Aquí esta Lo veo Lo veo Vamos a ponerla por aquí Vale a parecer aquí Es esto Y el USB A ver esto me imagino que lo puedo conectar Por una parte de acá A ver Ahí tenemos Que es esto Ah es un borrador Ah bueno no me sirve de nada Tenemos que buscar extensiones Para conectar esta cosa A lo que entiendo Vale voy a cerrar la puerta Por si me sale un chucky corriendo por ahí Vale hay que abrir esta puerta O no Espera un momento No me jodas Conozco esta casa Conozco esta casa No me jodas Conozco esta casa No me jodas Conozco esta casa Ya se de donde viene esta casa Es de un juego de terror Que jugué Y subí hace muchisimo al canal Cuando antes de hacer todo esto Del tema de VTuber Subí antes al canal Un juego de terror Super piola No me la creo Que es la misma casa ¿Quién se la robó a quién? Aquí pasa Ey esto no estaba Bueno estas dos cosas de aquí si estaban Dios que miedo Pero bueno Hallamos lo que queríamos Que es las extensiones estas ¿Por qué se quedan bugueadas? Vale ahí Voy a llevarme más cosas Vale me imagino que no Vale sal de ahí No te atores Ahí vale perfecto Vale aquí está la tele Voy a dejar esto aquí Y me imagino Ah bueno típico Vale Voy a conectar esto por acá ¿Dónde hay? ¿Dónde hay para conectarla? Vale me imagino que aquí tengo que Bueno tú quita A ver tú quítate Ah no pero eso es de la tele HDMI ¿Qué? No Espera Espera todavía no lo conecto a la luz Primero tengo que conectar esto Perfecto Y ahora con esto Puedo conectarlo ¿No? Ok acabo de quitarme el del chosto De la esquina Y creo que a mí Así me va muchísimo mejor Así que lo siento Voy a estar un ratito así Para que me vaya super piola Y no se mire todo lagueado Pero a ver Hay algo que no estoy entendiendo aquí Eso es una extensión Pero solamente tiene un choi aquí ¿De qué me sirve eso? Es prácticamente si conectara esto a la A ver Allí Pero eso de que me sirve No puedo conectarlo ahí Tengo que traer el cable Vale hay que ir por más extensiones Me imagino Aquí es el baño Esto no Joder me estoy Me está dando cosas Porque es el Es el El de terror Vale aquí hay un montón de extensiones Pero no sé para qué servirán Vale me imagino que tengo que encontrar Otra forma de conectar esa tele Oh Ya sé Tengo una idea Y si me llevo mejor la tele Hacia otro lado Que haya más conexiones Oh tengo una idea Tengo una idea Espera Desbogueate 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 Vení Vení para acá Voy a agarrar esto Y lo voy a conectar aquí Vamos a ver Ahí está Perfecto Y ahora esto lo puedo jalar Desde donde quiera No No me deja jalarlo No me deja No me deja jalarlo Voy a intentar traer más extensiones A ver si así me deja Por dios ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién hace esto? ¿Por qué no tienes un enchufe de dos? ¿Por qué tienes uno? ¿De qué te sirve? Vale voy conectándolos Me imagino que lo puedo conectar aquí ¿No? Ah vale Que me puedo agachar Vale Perfecto Ah no llega Joder Voy a tener que traer más Voy a tener que hacer una carretera de aquí hasta Todo para conectar Joder Mira todo lo que se estira Todo lo que se estira Y cuando lo intento jalar Yo no quiere Así que ven Venir Venir Ven Ahí está Perfecto Voy a conectarlo esto aquí Conéctate Vale Perfecto Ahora voy a intentar hacer esto lo más que pueda Ah Perfecto 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 Ahora La Playstation 5 la voy a conectar por aquí Perfecta manera de cuidar la Playstation 5 Conectado Y ahora El HDMI Venir Llega Lo conecté Lo conecté No me jugas Sirvió Funcionó Esta horrible manera Que manera más horrible de conectar la Playstation 5 Pero bueno Funcionó Que más da Playstation De Sega Claro No Welcome back to Playstation Ah vale Que me falta el control Ah pues claro que sí Pues como voy a jugar Con los ojos Vamos a buscar nuestro control Y eso que Ah vale Se unió el timbre Tenemos que ir a buscarlo A ver ¿Quién jingao me está trayendo las cosas O me está trolleando? Espera Aquí hay más cajas de lo que esperaba A ver Me imagino que tengo que llevar todo esto No te quedo bugueada Vamos a llevarlo para acá Que organizado soy Miren esto Increíble Miren la cadena Que me hice aquí Perfecta Bueno Vale Hay que abrir Ah no esto es de microondas Ah vale Aquí está la caja Agarramos estas tijeras Y se lo aventamos No no se abre ¿Cómo se abre una caja? Ábrete Oh Se abrió ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Qué tipo de estafa es esta? Esto es de un Xbox No No la avientes a la tele No la avientes a la tele A ver Espera otra vez Tenemos que buscar el gamepad Tenemos que atinarle Me imagino A ver De ti marín de doping Espera ¿A dónde mete la otra caja? Oh no Espero que la verídica sea Ah vale Acá está atrás Ya estaba diciendo Ojalá este fuera la verídica Porque si no Iba a valer chanfles Vamos a ponerlo No acá no está Vale ¿Dónde está la cocina? Vale Uy tuve que dar toda la vuelta Pero bueno Vamos a colocarla por aquí Vamos a acomodarla Así Épico No así no Acomódate con chetumad Acomódate Acomódate Épico Vale Épico Ahí está Acomodamos esto Le metamos un tijerazo Otro tijerazo A ver así bien sexy Épico Espera ¿Qué? No No es Es falso Vale Vamos por la última caja Que me imagino que esta ya va a ser la verídica Veri Veri No sé hablar Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a agarrar las tijeras No Estas no son tijeras No ¿Lo abrí? No me la creo Lo abrí con unos chetos Aquí está Aquí está Aquí está el de verdad Oh no Me tengo Ay No manches Tengo que conectar ahora esto ¿Cómo se supone que voy a conectar esto? Vale Eh Fuera para allá Tenemos que llevarnos esto Me imagino que esto con lo que lo cargo Así que Vale ¿Aquí hay un enchufe? No, no es De plano no me está gustando estar en esta casa Esta casa es robada del juego ese que jugué O al revés La mejor el juego de este de Android No recuerdo cómo se llamaba No Aquí aparecía un corazón por aquí Estaba súper raro ¿Dónde hay más conexiones? No encuentro Vale Aquí 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 Vale Por fin No No me digas que te voy No me digas No me jodas No me jodas Cable ¿Por qué se quedó abajo las escaleras? ¿Qué haces acá? ¿Por qué se vienen esconden atrás de esa puerta? ¿Qué haces? No me la creo No me la... Sube Con tu madre Vale Aquí hay un enchufe Por fin Vamos a conectarlo por aquí Ahí está Perfecto Y ahora tenemos que ir por el control ¿Dónde lo dejé? Oh, por Dios No encuentro el control ¿Dónde lo dejé? Oh, no me digas que ya cague el juego No, acá está Vale, perfecto Acá está, acá está Lo había aventado Es verdad Quítense, quítense No, así yo los cuido Wow Se carga rápido No me la creo Maldito Movistar Me acaba de cortar el mendigo internet No me la creo Al parecer tengo que subir O no sé qué Arreglar el internet Que yo sepa Esto no es el internet ¿Verdad? Ok, esto Porque yo está perfecto Para meter el pilín Ven esa luz Es Jesús Que está decepcionado De que yo no puedo instalar Mi Playstation 5 Y jugarla Vale, me imagino que Algo de internet Debe de estar por acá arriba ¿No? A ver, vamos a buscar por Ay, no me gustó eso Your Wi-Fi upside ¿Qué? Ay, no me la creo Para arreglarlo Necesito un instrumento Que está en el garaje Me imagino que es lo que vimos Hace rato Vale, me imagino que es esto Lo que necesito, ¿no? Vale, me imagino que es con esto Con lo que tengo que arreglar Vale, volteamos esto Le damos una La 360 Con su pinche madre No manches Está quemándose esta cosa Aquí puedo hacer unas tortillas Así está Ven esto de aquí Ven esto de aquí Así está mi CPU Ahorita mismo Así Echando humo Yo trayéndoles este video Mi CPU está así Arregla ¿Y cómo lo arreglo? ¿Le echo agua O le doy un putazo así? Así Funcionó No Reboot your Wi-Fi ¿Cómo lo reboteo? Ah, ya Perfecto Desconectar y conectar Eso siempre funciona Ya puedo jugar mi Playstation 5 Por fin Por favor, no me parezcas una niña Me empieces a seguir Vale, escucho la Playstation La escucho La Escucho el Xbox Prende No me la creo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Ah, vale Necesito los juegos Vale, vale Es típico Vale, vale Vamos a buscar En el cuarto de los niños Me digo Oh, no Me está recordando cosas antiguas Con esta cosa Muere, muere, muere Muere Pinche creyente de horóscopo Vale, aquí no hay Ah, vale Lo veo Lo veo ¿Qué es esto? Knack Veo un Mario Oh, no Nintendo Por favor, no me denuncies Por favor, no quiero pagar 100 millones de dólares Por solamente aparezcas en esta portada Toma, instalado Ahora sí Snack Ok, me imagino que me tengo que preparar algo para comer Así que ¿Esto? Vale, me imagino que tengo que agarrar papas ¿No? ¿Esto? Oh, no ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo? No, no Tele No, quédate tieza No, no te caigas ¿Cómo le hago? Vale, me imagino que desconectarlo y volver a conectar ¿Cómo? ¿What? Listo Ok, ahí estoy de vuelta Ya está, miren Superpiola Acabamos de terminar este juego El que nos enseñó sabiamente Cómo debemos de hacer todo ese desmadre en la cocina Y todo Y dale putazos a la tele para arreglar tu Playstation 5 Gente De verdad no lo hagan en casa Créanme que no se arreglan las cosas así Así que gente Vamos a dejar el video Y hasta acá va a ser muy cortito Pero ya saben que si quieren que siga trayendo más de este típico videos random Pues déjame un bonito like De verdad gente de todo corazón Muchísimas gracias Eres de las personas que se miran mis videos hasta el final De verdad me ayuda muchísimo como creador de contenido Y también si me dejas un buen like Eso ayuda a que el video se recomiende muchísimo Así que todos los comentarios, likes que me dejen en la descripción Los aprecio de todo corazón Así que gente Ahora sí No olviden seguir mis redes sociales Que los van a tener en la descripción Van a tener mi Twitter, Instagram, Facebook Todo lo van a tener en la descripción También no olviden seguir mi canal secundario Que suelo subir otro tipo de videos Que son un poquito más serios O cualquier otro tipo de reacciones Por si me quieren ir a seguir para allá También mi Twitch Y todo ese tipo de cosillas Lo van a tener en la descripción Así que gente No olviden dejarme un bonito comentario Y ahora sí gente Si nada más quieres ir Espero realmente les haya gustado Los quiero mucho Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!